¿Arturo Char podría afluir la justicia? Estas son las razones de la Corte para obtener su captura. La Corte Suprema llamó la atención sobre el comportamiento de Arturo Char durante la investigación y planteó que está en duda su normal comparecencia en el proceso. La sala especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia sorprendió al país este miércoles al dictar una orden de captura internacional contra el ex senador Arturo Char junto con una medida de aseguramiento de detención preventiva intramural. Lo llamativo del caso es que aunque Char, su familia y su defensa aseguran que está dispuesto a seguir compareciendo ante la justicia para demostrar su inocencia, el arte tribunal decidió ordenar su captura inclusive con una círcula roja de Interpol. Al respecto a la sala especial de instrucción detalló que Char se encuentra en los Estados Unidos, por lo que con la orden de captura que se dictó en su contra se abrieron interrogantes sobre una posible intención del investigado a evadir o obstruir la justicia. En su providencia la sala libro orden de captura internacional con el propósito de hacer efectiva la medida contra Arturo Char y círcula roja ante la Secretaría General de Interpol, debido a que actualmente el procesado fijó su lugar de residencia en los Estados Unidos de donde tiene la respectiva nacionalidad, detalló el acto tribunal. ¿Arturo Char le haría obstruir la justicia? Con la medida privativa de la libertad contra Char en la investigación en su contra por presunta corrupción electoral y compra de votos, la Corte Suprema dejó claro que el ex senador no enfrentará el proceso en su contra estando en libertad. Al respecto detalló que esta decisión se sustenta en que Char ha mostrado comportamientos particulares durante la investigación que han puesto en duda que vaya a comparecer con normalidad en este proceso. La determinación también obedece al comportamiento del investigador que pone en duda su normal comparecencia al proceso, así como a riesgos advertidos en la práctica probatoria y en la actividad investigativa, concluyó el acto tribunal. Y es que a finales de junio pasado Char fue llamado a indagatoria de manera virtual ante la sala especial de instrucción y la diligencia terminó en la imputación de cargos contra el ex senador de cambio radical luego de que éste se acogiera a su derecho de guardar silencio. Las razones de Char para no entregar ninguna palabra a la indagatoria fue que tanto en su versión libre como en sus diversas intervenciones procesales ya había suministrado argumentos suficientes y similares a los que podría exponer durante la diligencia. Pese a ese argumento de la Corte para privar de la libertad a Char, desde su entorno más cercano han defendido que él está dispuesto a seguir enfrentando el proceso para demostrar que es inocente y que no compró votos, como dice el acto tribunal. Uno de los primeros en defender que Arturo Char no evadirá la justicia fue su hermano Alejandro Char, quien desde sus redes sociales aseguró que los abogados de la familia siguen al frente del caso y el investigado seguirá atendiendo los llamados de la corte. Confío plenamente en la inocencia de mi hermano. En nuestra familia siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales y estoy seguro que con el equipo de abogados se presentarán todas las pruebas necesarias y contundentes que acariciarán esta situación, dijo el exalcalde de Barranquilla.